El Partido Revolucionario Institucional crea en los valores comunitarios y por ello fomenta la sana convivencia, el sentido de pertenencia e identidad. Así lo dijo Carlos Iriarte Mercado, presidente de este Instituto Político en el Estado de México, al participar en el programa Actívate con el PRI y en el VI Festival de Expresiones Urbanas, ambos realizados en el municipio de Catepec. Continuamos con el programa de activación física que tiene el partido, que es una manera de incentivar la actividad física para mejorar la condición de salud y sobre todo la de convivencia de nuestra comunidad. Iriarte Mercado encabezó la carrera de 5 kilómetros en la que lo acompañaron alrededor de 2.200 personas de todas las edades. Me agrada que hagan este tipo de eventos, bueno felicitar al presidente del partido y que siga motivando a la gente para que nos guiemos por este camino ya que une a las familias. El presidente del PRI mexiquense también presenció el foro de expresiones urbanas, donde los niños y jóvenes practicaron actividades con bicicleta y patineta, así como breakdance y fútbol. El foro de expresión urbana, que es una manera de interactuar con los niños y jóvenes, son actividades que realizan regularmente y que deben ser promovidas para, no nada más insistiría para mejorar su salud, sino también su convivencia, sentido de pertenencia e identidad de su comunidad. Que es un deporte sano, que lo vea la gente como un deporte, que ahora sí que aquí lo principal es enseñar a los niños o a los chavos que van aprendiendo a darle la bici para que no haya ningún problema. Por una buena causa, yo la verdad corrí, sí me gustó correr y para liberarme aparte, los ejercicios, las actividades están chidas, me gustó. Qué bueno que la gente se preocupe, digamos, o sea, por, se puede decir, por la salud, o sea, más que nada, que, y ahora sí que sigan participando, o sea, todos los niños, los, este, ¿cómo se llama? Tanto, yo digo que no, no, este, se ve la edad. Tanto, yo digo que no, este, se ve la edad.